Invasión grande de ratos. 2002. Asesinato de un joven de un escopetazo en la cabeza. 2010. Vecinos se quejan de detenciones injustas. 2011. Vecinos sueñan con un baño digno. 2013. Contaminación por plomo. 2014. Políticos recorren el asentamiento. 2015. 2015. Decisión de la Intendencia deja a vecinos sin recolección. 2016. Peligro de caída de árboles sobre ranchos. 2017. El asentamiento Aquiles Lanza fue protagonista de titulares a lo largo de muchos años. En 2013, el observador recorrió el barrio para hablar con los vecinos y contar sus principales preocupaciones. Entre las innumerables carencias, era como si se hubiesen puesto de acuerdo en algo. Lo vital era la llegada del agua y del saneamiento. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Observador. Soy Carolina de Lisa y junto con Silvana Fernández volvimos al asentamiento Aquiles Lanza 5 años más tarde para conocer qué avance subo allí después de la primera recorrida. Ahí viven unas 250 familias, que se dividen prácticamente a la mitad. Una parte vive en el plan Aquiles Lanza, donde las casas están regularizadas y a pesar de que son precarias, tienen determinados servicios resueltos. Del otro lado, entre los pasajes, la otra mitad de las familias cuenta la parte más cruda del asentamiento. Las viviendas son estas. Incluso yo soy prealojado. ¿Me explico? Lo hice en el terreno de mi suegra. Acá tenemos el bañamiento porque lo conectamos a la de lo que es el plan, ¿no? Sí, sí, que salía allá atrás. Sí, el baño, o sea, está todo normal. Es todo normal. Allá tenés el ecozo, el water, todo, y sale todo para acá atrás, que hay una cámara. No, 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 no. Es un plan particular o...? Es la cuota fija, digamos, de agua. El tema de lo que es luz, es una cuota modificada. Una cuota. Los primeros dos o tres meses pagas 60, 70 pesos, y a medida que vos te pases de los 100 voltios que ellos te dan, va subiendo la tarifa, ¿no? Siempre tuve agua. Siempre tuve agua. Nunca regularizaron. O sea, yo no tengo un contador. El agua corre todo igual, ¿entendés? Pero sí pusieron un plan, primero para más o menos que la gente se vaya acostumbrando a pagar lo que es los gastos comunes, y bueno, está eso. Y después, más adelante, digo yo, ¿qué vendrán a poner contadores que ya han puesto en algunas casas contadores? Debe ser, como yo pienso, para gente que no tiene responsabilidad de pagar, le ponen el contador para que, bueno, pagasos y se te cortan. El que habla es Fabián. Que vive en Aquiles Lanza desde hace más de 20 años. En el último tiempo, se convirtió en el vecino referente para quienes entran en el asentamiento, y además, es el vocero que da a conocer sus principales reclamos. Vive a unos 200 metros de Iguá, una de las calles de Malvin Norte que da entrada al asentamiento. De ese lado, las casas tienen saneamiento y agua potable por cañería. Pese a eso, hay un problema del que no pueden escapar. Y esto acá, claro, yo, como es la última casa, y lo que digamos, el pasaje, yo acá, muchas veces, yo tengo que hacer ese murito de época y se me hunda todo. Por el hecho de que, claro, el desagüe, me entendés, está mal hecho, es con, con este, con pedregullo, el pedregullo tapa y barre. Esta canadita, por ejemplo, a mí no se me ve el día anterior a la lluvia, yo la destapé. Y sigue todo igual. Cada vez que se viene una lluvia, yo saco agua. Y esto tengo que hacer, ponerle en el fondo de mi casa, en mi cuarto, que tengo que hacer un agujero para que el agua se vaya para atrás y se vaya para la calle, para, o sea, para el patio, digamos, que lo he hecho, lo he hecho dos veces eso. En el cuarto de mis hijas también, he hecho un agujero para que se me vaya al agua, porque tenía una altura de agua así, más de 30 centímetros de agua adentro de mi casa. A medida que Fabián recorre los pasillos del asentamiento, algunos vecinos se van sumando a la conversación. Así aparecieron Nelly y Sandra, dos hermanas que viven ahí desde hace más de 30 años. Son las que, con el tiempo, sus condiciones fueron mejorando. Ellas también son de las que viven en casas donde el saneamiento llega y por eso su visión de cómo cambió el barrio es más alentadora. Yo vivía en un rancho, ahora tengo por lo menos una casa material. Tengo luz, tengo agua, antes no tenía baño, ahora tengo baño, tengo diseñamiento. Antes tenía que me hacía un ranchito de chapa o una lata y tirar para el campo. Ahora no. El único avance que yo veo, que tenemos la luz ahora recalculada, gracias a Dios, nos pusieron, pagamos una cuota por 12, o sea, una cuota fija por 12, que también eso, porque por lo menos si se nos rompe el, o sea, se nos rompe la cañería, llamamos y vienen, ahora vienen, porque antes no venían. Y todavía hay muchas cosas que cambiaron pilas, sí. Pero está, hay que seguir trabajando. Fabián sigue caminando y se adentra en el asentamiento, donde las casas de chapa se amontonan a los costados del pasaje. Las moscas se multiplican, las aguas hervidas hacen charcos en los pasillos y la basura se va acumulando a los costados. De acá para acá es el plan. Mirá, y aquí podés ver los actos todos, todos prendidos a fuego, para abajo. ¿Ves? ¿Este es ángel? ¿Eso es la gente? Ah, mirá. Esto es un ensañamiento. Unión que hicieron ellos en la canaleta de esa, que le pusieron unos caños y la gente tuvo que estar por poner cosas más acá, porque... Y esto, en el verano, las criaturas, infecciones, olores... Que, claro, esta es la partera que, la más afectada está en cuanto a lluvia, burice las criaturas de la escuela, porque son todos pasajes, qué barro, qué olores, que... Es como que si estuviese bajando a la escuela, estás caminando por un chiquero, digamos. Estás caminando por un chiquero. o como están sin saneamiento, no tienen una canadeta que digamos por ahí pasa el agua y lo hubiese un desagüe digamos, no lo tienen, no lo tienen. Y esto acá, te parece que puede correr agua por ahí, cuando vea como está ahí. Lo que vos haces algo, por ejemplo como esto, que pusieron una caña afuera que no sirvió de mucho, mirá está todo tapado adentro y a su vez lleno de, o sea, deberías mantenerlo. Para la gente. Esto fue abajo, hicieron los vecinos, un caño chico, grande, y ahí tenés los desagües que salen de las casas. Por lo que es tanto como materia, como cosas de cocina, o sea, todos los desechos de la casa. Lo más que nos lleve a este lindo, claro, es el desagüe, o sea, corre lo que las cosas de la casa, verdad. De cada casa corre, que se une todo a esto, que no hay ni zanja, porque vos ves que no hay ni zanjeo ni nada para la gente. Esto en ningún momento del año lo vas a ver seco. Entonces pasa por un grupo de vecinos que están sentados en reposeras. Entre ellos está Cristina, que nació en el asentamiento hace 56 años y allí crió a sus nueve hijos. Se acaba de mudar sola y mientras muestra su casa, cuenta qué cambios ve ella en el barrio. Yo vivo acá y no hay mucho delante en el barrio, casi nada. Nos dejaron peor. Yo recién estoy haciendo el baño. Acá tengo el water. Para allá hay una cámara que sale el caño. La canilla acá no tengo para poner canilla. Bueno, vamos que te pongo por allá. Acá pusieron unos caños, no sé, hicieron un zanjamiento, pero está muy tapado, se tapa muy a menudo. Tenemos agua corriente, pero yo no lo hice todavía. Porque no hice, como quien dice, la instalación. Ah, pero algo que se me llovió, el cuarto a mí no tengo, mirá. No tengo ni cuarto, vení. Porque en realidad, mirá, a mí se me llove todo. Con un latón. Voy al baño y lo lleno dos o tres veces, caliento jarras de agua, lo lleno dos o tres veces y me baño. Antes lo calentaba con una jarra eléctrica. Son varios los vecinos que cuentan que en el último año regularizaron el agua potable. Antes, muchos tenían que llevar el agua hasta su rancho desde alguna canilla lejana y por eso, el agua por cañería parece un lujo recién adquirido. Pero es solo un paso. El terreno sigue siendo inundable. Y aunque quieran una mejor higiene, cuando llueve los desechos se vuelven a desparramar. Y eso explica el otro problema del asentamiento. Las enfermedades. Estoy haciendo un estudio, mirá. ¿Ven que se me están en los huesos? Mirá acá. ¿Viste? Mirá. Y me hizo un estudio y me dijo que yo no podía estar acá. ¿Pero dónde voy a ir? No tengo dónde ir. A unos metros de la casa de Cristina, del lado de atrás, otros niños sufren las consecuencias de vivir en lo que antes era un basural. Mirta es la abuela de más de 25 niños del asentamiento. Y mientras algunos de ellos corretean por los pasillos, ella cuenta sobre cómo los afectan. Mi hija es la que tiene dos o tres niñas con plomo. Hay plomo, sí. De INVE 16 vinieron a hacer un análisis sobre la tierra. Pero hay plomemia, sí. Pero no sé cuánta es... Hay la cantidad... Claro, en valor, en sangre. Por ejemplo, mi nieta está alta porque tiene un 9. ¿Me entendés? Una de ellas... Ellas corren, juegan, van, no tienen problema ninguno. Nada más que... Dos por tres, viste, como que se sienten... Bajoñadas, viste, de caídas así. La plombemia no sólo provoca cansancio. Dependiendo del nivel de exposición, puede afectar al sistema nervioso, al sistema urinario, al sistema gastrointestinal, al sistema reproductivo. Otro problema son los parásitos. Hace cinco años, en este asentamiento, una niña contaba cómo una noche le habían salido 72 gusanos del cuerpo. La directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, Annalise Verón, aseguró al observador que la parasitosis en Aquiles Lanza es cosa del pasado y que hoy en día eso ya no existe. Leonardo Salvador, director de Región Este de la Intendencia de Montevideo, matizó la afirmación y dijo que se trata de un problema que se mantiene estable, sin sobresaltos. De todos modos, en el asentamiento las enfermedades se normalizan. Así lo cuenta Ángela Sautú, que tiene 27 años, dos hijos de 2 y 6 años, y hace dos años que se mudó a Aquiles Lanza. Antes, vivía en Camino Maldonado, donde alquilaba una casa con su pareja, pero cuando quedó embarazada ya no pudo afrontar el gasto y fue desalojada. Con 80 mil pesos, compró una modesta casa de hormigón en el asentamiento y desde allí cuenta las enfermedades que tuvieron sus hijos desde que llegaron. Han tenido estafilococos, que están por las bacterias y todo, se han agarrado a escarlatina también, que creo que también es por un problema de acá, toda la contaminación que hay. Trato de tenerlo siempre lo más controlado posible a mis hijos, pero... De verdad, es como ya normal eso que pase acá. Porque es normal, desde que haya un niño con lombrices es normal. Sí, es normal. El parásito, el tema parásito acá es normal. De lastimarse toda la boca y todo por las bacterias, por toda la... Hay veces no lo puedo evitar. Porque si no tenés una... Date cuenta de que están jugando los niños afuera, están jugando en el barro, porque hay un caño roto ahí, entre la materia, entre los mosquitos... El trato de eso. Para ahí te voy a agarrar el perro, ¿tá? Bueno. Cuando te agarrar el perro, te vas a ver. Dale. No, dale, dale, entran, entran. Te lo tengo agarrado. No, dale, dale, entran, entran. ¡Está seguro! 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 Vos tenías que conectarte arriba hasta que vengan a hacerte el servicio. Claro, pero yo no tengo como conectarme, yo estoy sola con los nenes. ¿No tenés una persona que te lo haga? No, no tengo a nadie, y acá viste que sonó por plata. Aunque sea por dos días, porque son dos días. Si no podés conseguir más adelante, yo te explico como se hace. conectas uno en un grueso y otro en el fino el fino es el neutro porque si conectas los dobles gruesos bajas 4 o 7 y te vas a explotar la casa lo poco que tenés uno en el grueso y uno en el hay un fino solo uno en el fino y uno en cualquiera de los gruesos que vos tengas que te conecten si es posible, si no yo para la tarde me hago un lugarcito y vengo pero la ironía se apodera del asentamiento Aquiles Lanza Montevideo es una de las ciudades con la red de saneamiento más extendida de Latinoamérica son pocos los lugares a donde nos llega hace 5 años el director de salud de la intendencia de Montevideo Pablo Anzalone había dicho que en algunos lugares iban a tener que esperar entre 5 y 10 años para tener la conexión en 2014 la comuna pidió extender la red a 12 casas del asentamiento que estaban en una situación más vulnerable que el resto el actual director de salud, Mauricio Fernández dijo que en esas viviendas la conexión llegará recién en 2019 5 años de espera para que las 12 familias de Aquiles Lanza dejen de lidiar con sus propios desechos pero que ese privilegio llegue a todos parece solo un sueño Ángela, por ejemplo es de las que cree que eso nunca va a pasar es bastante complicado porque yo que sé yo nunca había vivido acá por un tema de la vida tuve que venir a vivir acá y ya yo que sé ya el poner el como te decía el sentarte afuera y encontrarte con con toda la materia que pasa que los niños se caen adentro de la zanja se vienen todos chorreteados de materia y la verdad que no había para nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!